Estas que tengo en mi mano son verónicas. Están los invidios, anturios, los lirios, la margarita, la variedad de statis, limonios, lisiantos, cártamos, estrella de Belén, boca de dragón, hipérico, astromelia. Tengo las clavellinas, la gixiophilia. Este se llama Patrakelion. Están estas variedades también que son muy bonitas, las calanchoas, las coles ornamentales, los girasoles. Aquí se encuentra gran variedad, los claveles, rosas. El conocimiento que Juan Pablo Sánchez tiene de las flores no es solo porque lleva 12 años en la mota con su negocio de floristería, sino también porque su relación con las flores es el legado de sus abuelos y padres. Juan Pablo nació en el corregimiento de Santa Elena y creció con herencia silletera, participando incluso en los tradicionales desfiles de silleteros. En un comienzo mi mamá se retiró ya cansada de la labor. Empecé yo y desfilé 10 años. Durante esos 10 años fui 7 veces finalista, me gané un segundo puesto, un primer puesto en el 2016 y ya le pasé esa herencia, esa tradición a un hermano mío que también quería pues, porque como eso es por contratos, también quería participar en el evento y gracias a Dios este año quedó primer puesto Mauricio Sánchez. Estar rodeado de color y de diversidad floral hace parte de la cotidianidad de Juan Pablo. Además, éstas le han dado grandes alegrías. Las flores me han traído muchas bendiciones, tengo mi familia gracias a ellas también, mi casa, todo, se lo debo a las flores. Yo no he trabajado nada diferente al tema de las flores. El barrio La Mota florece gracias a su arborización, pero también gracias a su gente. La Mota para mí es calidad humana, gente servicial, es un barrio muy acogedor y los invito para que vengan y conozcan el sector.